¿Ustedes, no sé, son de la época donde uno iba al cementerio a rendirle culto al muerto? Claro. Y yo vi esos homenajes. Vi con el ramito, que se gas con el ramito, caminando por los pasillitos. Ay, como me gustaban los taquitos. Yo me ponía, cuando tenía que acompañar a mi abuela, unos zapatitos con taco que me había regalado Elena la Polaca. Y tiki, 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 tiki. Amaba el taquito en el... porque retumbaba. En ese silencio. ¿A cuál ibas? Al de... ¿Qué hizo? Al de Flores. ¿De dónde querés que vayas? Al cementerio de la Chacarita. Para nosotros la Chacarita era de Finoli. De Finoli. Ah, al de Flores, bien bajo Flores. Claro, y en Morón hay uno que tiene la parte de nichos que para un nenito era un misterio. Un misterio, un misterio. Y después cuando vas siempre a los mismos, vas mirando las tumbas del cerca. Vas mirando las tumbas cuando encontrás un... Te das cuenta cuando hay niños porque está lleno de juguetes, de cosas. Es horroroso. Hay como un sector, ¿no? No, no, no es un sector. Te toca, te toca. La suerte es loca. Ah, no. Pero de pronto hay un lugar y vos veías siempre una que veíamos lo que le ponía a la familia. Espantoso. Pero hay como una cultura todavía en algunos lugares. Todavía en algunos lugares sigue siendo una tradición. La gente le pone la placa, le ponen... Yo no sé cómo no se lo afanan las placas esas de bronce. Se le han reafanado todo. A hacer de cerámica, supongo. Sí, no sé. Pero te lo van a robar igual porque son carísimas. Papá, te llevo en el corazón. Sí, tu familia. Tu familia. Bueno, eso sería la parte más lógica cuando uno va a recordar a su muerto a cualquier lugar donde esté guardado o que uno sienta que está ahí. Sus restos. Bueno, en este caso, este marido es un poco raro lo que hace cuando va a visitar a su mujer. Un hombre que hace 48 años que la mujer murió, va religiosamente todas las mañanas al cementerio, se acerca a la tumba de su mujer y hace sus necesidades arriba de la tumba. La mujer hace sus necesidades arriba de la tumba de su mujer. La bronca. Él hizo la bronca que le tenés que tener. La bronca. La bronca que le tenés que tener a alguien. Y aparte cuando le tenés tanta bronca que no podés soltar porque cuando uno le tiene bronca a alguien, lo querés lejos al otro. No querés todos los días ir a mearle o cagarle la tumba. Tan mala mina fuiste. El insólito hecho fue capturado por cámaras que puso la familia de la fallecida en un cementerio de la iglesia reformada Tapan en Orange Town en Nueva York. El testigo y comunicador de lo que el sujeto hizo fue Michael Andrew Murphy, el propio hijo de la difunta. Estuvieron casados muy poco tiempo y se separaron hace 48 años. Un hombre del condado de Bergen de New Jersey dejó bolsas de excremento y orina durante años en la lápida de su madre. De la madre de él. Describió consternado y siguió. Tenemos semanas y meses de evidencia atrás de los videos. Torello murió en 2017 por lo que su ex marido pudo haber estado orinando y defecando sobre la tumba durante mínimo 5 años, chicos. El hombre acusado se llama Dean Eichler. Tiene 68 años. Estuvo casado con Torello, que es la mujer, antes de divorciarse en el año 1974. Fue citado por la policía de Orange Town y los voceros dijeron que seguirán investigando el caso. Podría ser acusado por profanación de un cementerio, por robo o vandalismo de una parcela o tumba, pero recién sería procesado en Nueva York si los daños y reparaciones superaran un monto de 250 dólares. Pero bueno, es una bolsa con mierda que te estoy dejando cada vez que voy. Y el primero de la mañana. Hay un resarcimiento moral que debería hacerle a la familia. No, pero ahora qué bronca que tenés que... Bueno, ¿cuánto es el límite de bronca que uno le puede tener a otra persona? Porque aparte cuando la bronca te ata a la otra persona. Te ata, sí. La bronca es como el amor, te ata para siempre con el otro. Sí, sí, hay broncas que son eternas. Porque el odio, ese odio que te sale de adentro de los poros, ese rencor para llevarle todos los días una bolsa de mierda a tu ex mujer. Por favor, mi viejo rencor, dice el tango. Qué suerte, ¿no? Que suceda algo así. Ahora, te tenés que tomar el laburo también, porque todas las mañanas son como esos juramentos. Ir al cementerio todas las mañanas, por favor. No, por favor. Señor, una vez por mes. Largue, largue, buen hombre. Y uno que ve el negocio en vez de las flores tiene la bolsa de caquita al lado. No, chicos, qué asco, me da mucho asco. Bueno, pasando de tema. ¿Quién es Hannah Carroll? No sé quién es. La nueva bababanga. Una nueva bababanga. Babanga. Así bababanga. Así bababanga. Así bababanga. Vaticinó la muerte de la reina Isabel II y acertó 11 predicciones la nueva bababanga. Harold Carroll es furor en las redes sociales y la consideran ya la nueva bababanga. Por su poder, en enero de este año la joven escribió 28 predicciones para el 2022 y como era de esperarse, varias de ellas ya se cumplieron. Bueno, pero si eres una mujer de 95 años, ¿cómo no vas a predecir que se va a morir? Y sí, lo más probable es que aciertes. Entre uno de sus vaticinios la joven anunció la muerte de la reina Isabel II junto a otras intuiciones que tuvo sobre las celebridades más importantes del mundo. Siempre he sentido que sabía que algo iba a pasar. Es como una visión o como un presentimiento realmente fuerte, contó la joven bababanga. Agregó sobre sus favoritos en cuanto a las predicciones. Siempre me han gustado la cultura pop y las celebridades. Así que muchas de mis predicciones han sido sobre eso. Si bien Hannah Carroll es muy conocida en la aplicación de videos de TikTok, luego de que 11 de las 28 profecías que escribió ya se convirtieran en una realidad, fue el vaticinio de la muerte de la reina la que la puso en la mira de todo. Bueno, chicos, la internan. Tiene 95. La acertaste el año. ¿Qué querés, mi amor? La joven precisó la fecha de la muerte de la monarca. En una fecha en que la jefa del estado del reino de Dios se encontraba bien todavía de salud. La Carol. Motivo por el que nadie esperaba la triste noticia de su fallecimiento. La monarca falleció a los 96 años tras 7 décadas de reinado. Entre sus otras intuiciones, la fanática del mundo de las figuras del espectáculo y personas millonarias predijo la separación de Kim Kardashian y Pete Davidson. Bien, babado. Así como también supo de manera, de ver de manera anticipada el embarazo de Rihanna y el lanzamiento de los nuevos discos de Harry Styles y Beyoncé. Ay, chicos, si sos cantante. ¡Guau, recíquese! ¡Bababanga! ¡Bababanga! ¡Decí que bababanga qué va a pasar, estúpida! ¡Una bendición! ¡El Mundial! ¡Decí el Mundial! ¡Bababanga! 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 ¡Dale, bababanga! ¡Bababanga! Tienes razón la gorda. Ya salió un pulpopol. ¿Te acordás que salió un pulpopol? Ya está. Y ahora los cataríes que te van a poner. Otra noticia. Contactó a una niñera para que cuidara a su bebé y le hizo una propuesta un poquito polémica, en realidad. Una niñera compartió en sus redes sociales la sorpresiva propuesta que le ofrecieron unos padres para que cuidara a un bebé de tan solo cinco días. Bebé, recién nacido. Cinco días. La joven se postuló como niñera en una página web especializada y recibió una propuesta de contratación. Pero cuando preguntó los horarios, los padres le preguntaron si la bebé podía quedarse en su casa. ¿Ah, le dejaban la bebé? Sí, sí, puede ser en plan vivir con usted y recogerla yo algún fin de semana porque mi horario de trabajo es muy largo y no puedo estar pendiente. Comentó el padre o la madre? La madre. La madre. Es decir, dejarla con usted y un fin de semana me la llevo a casa porque yo solo los fines de semana tengo tiempo. Dale en adopción. Dale en adopción. Ante la indignación que le generó a la niñera, continuó la conversación pero le preguntó si no era más conveniente que el bebé durmiera con su familia durante la noche. No, no, no. No, sabés que lo pensamos pero necesitamos descansar bien nosotros. Tengo intimidad. Yo me estreso. No, no, yo me estreso. Un bebé llorando no es agradable. Y agregó que una posibilidad podría ser ir a buscarlo los domingos mientras que ella lo cuida el resto de la semana. Ay, sabés que este domingo no te lo voy a poder pasar a buscar. Hoy justo te juega boca. No, no. La mujer no cedió ante el pedido. Es que me parece una locura. Es como ser yo la madre. Claro, exacto. De eso se trata, mi amor. No paré de vos y te vengo a buscar los fines de semana. Qué horrible para el bebé, chicos. Alguien que le ha sacado lo romántico a la maternidad, ¿no? Claramente. Sí, olvídate. Y bueno, ser madre, como bien decía Dolina, ¿cómo sufrimos las madres? Las madres hay un sufrimiento en el llanto de ese bebé que tenés que alimentar y dormir y cambiar cada, no sé, toda la noche, dos, tres horas. Mamadera. Está llorando el bebé, ¿por qué no le das la teta? No puedo más, no puedo más. Yo soy la empleada, no tengo teta para darle. Dame una... Ah, está bien. Dame una... ¿Por qué no me preparan una mamadera y yo le doy la mamadera? Te va a salir sola de psicológica la leche. Qué horror. Bueno, cuando llora tu bebé, a uno automáticamente le sale leche. Es como, claro, porque es como algo, es prácticamente la campana de Pavlov de las tetas, el llanto del bebé. No sabía. Sí. Que tiene en la sopa del bebé las rígidas reglas que debe seguir la princesa Kate Middleton por protocolo de la monarquía. Se cambió la ropa, por lo menos. Severos deben ser. Severos, pero lindos, porque esto es muy ideal para la mujer que le gusta empoderarse, pero con el trabajo del otro. Claro. Viste, estoy re empoderada, ¿no? Y yo no, querida. O sea, a mí que me traigan, que me lleven, que el otro se ocupe del nene, que lo cambie, que lo lleve al colegio, que haga todo lo que yo no tengo ganas. Pero me empodero con la plata del otro. Hay un protocolo de empoderamiento. Kate Middleton, conocida como la duquesa de Cambridge, se convirtió en una celebridad desde su ingreso a la familia real. Pero hay ciertas reglas que como miembro de la monarquía inglesa debe seguir a rajatabla por protocolo de la realeza. Una de las cosas que no puede realizar con sus fans es la firma de autógrafos. Y no porque después me va a hacer un cheque. Dice que firme algo, me pueden hacer algo apócrifo. Según las reglas de la corona solamente puede firmar si se trata de documentos oficiales y que previamente hayan pasado por la autorización del rey con sus dedos de... De los choriquines. De los choriquines. Con los choriquines. Escrito con los auténticos choriquines. El motivo de ello es que estos documentos podrían falsificarse en nombre de algún miembro de la realeza. ¿Qué es lo que se puede hacer? Poder darse la mano, sacarse fotos con los fans y se terminó acá recibir alguna flor que se la das a estas otras. No se usa más firmar autógrafo tampoco. La princesa tampoco tiene permitido trabajar. ¿Ah, no? Antes de que se casara. Por eso te digo. ¿Un emprendimiento? Me empodero con el poder del otro. No tengo permitido trabajar, chicos. Me empoderé de otra forma. ¿Cómo te vas a empoderar? Yo te juro que trabajaría. De mil amores, trabajaría. Pero mi empoderamiento llega a que trabajen los demás. Pero no es así. Sí, bueno, me empoderé así, yo puedo. Es lo que me toca. Es lo que me toca, mi amor, soy princesa de Gales. Antes de que se casara, ella trabajó durante un tiempo en la empresa de su país en la cual entregaba mercadería y organizaba eventos. Correo. Cuando no querés trabajar. ¡Buscate algo! ¡Buscate algo tranquilo! Los fines de semana, gorda. Para quedar bien. ¡Buscate! ¡Hija de puta! Para quedar bien. De hecho, Kei, tenía el sueño de desarrollar una carrera diplomática. Bueno, lo hubieses hecho, mi amor. Mi hermano, nada te gusta. Pero cuando se casó con Guillermo, pasó a tener... Abacatada. Prohibido trabajar, chicos. Mi amor, pero tiene abacatada. Solamente puede visitar o fundar organizaciones benéficas. ¿Cómo le gustaría esto a muchas? ¡Muchas! ¿Cómo le gustaría esto? Montarse para ir a cortar una cintita. Ahí está, mirá, un barco, zarpa. ¡Puntí la botella! A ver, ¿qué otra cosa? Una fundación. Voy a ir a ver niños con problemas, niños enfermos. Sí. Vamos, a ver, niños enfermos. A ver, tenemos la parte de enfermos terminales, voy a ir a ver. ¡Ay, qué divino! Le voy a sacar una foto de lejos. ¡Ay, qué amoroso! Vamos a ver... Un cóctel para los pobres. Cóctel para... Voy a ir a una mina, voy a ver a los... A los niños que quedaron atrapados. voy a ir a hacer... Jugueto para los niños, por favor. Solamente eso voy a hacer. Trabajar, que trabajen los demás por mí. El color de las uñas también es crucial. ¿Cuál es el color de las uñas? Según el código real, la duquesa de Cambridge puede apenas usar una paleta de colores. ¿Cuál? Esto es peor que vivir en... ¿Cómo se llama este? En Corea del Norte. Sí. Sí. Esto no se puede nada. La manicura de Kate acostumbra a tener dos tonos. Un rosa suave, 28, rosa lunch, aburrido. Y un pálido, 423 alur. Nunca un col, nunca un fú. Un naranja. El 423 alur, ¿qué te pongo? Otra vez. Poneme el alur. Sí. Y mañana tenés un cóctel en la... Bueno, en la embajada poneme el rosa lunch. El rosa lunch. ¿Y pasado qué tenés? Alur de nuevo. Porque te... Ahora poneme alur. No, poneme el rosa lunch de nuevo. Hace dos semanas. Dos colores, nada más. Dame un negro. Siempre el tono de las uñas debe ser el natural en los eventos oficiales. El afecto en público es una falta de respeto. ¡Ah, qué rosa! De hecho, la reina las consideraba inaceptables. Es improbable que algún fotógrafo llegue a conseguir un momento de intimidad entre Kate y Guillermo. Las reglas exigen nada de cariño. Solo puertas adentro. Nada de cariño. Por eso les molestaba tanto. La otra que estaban como locas. El sueño del marido asqueroso, ¿no? Claro. Este es el sueño de un hijo de puta que te dice que no me toque, que no me haga. ¿Querés ser reina? Beso seco. Los miembros de la realeza son instruidos para no vestirse de negro durante el día. Para la familia real, dicho color debe ser únicamente utilizado por periodos de luto y en extrañas ocasiones para eventos nocturnos. Tenedro no te me vista. La reina de la bandera gay. ¿Querés ser reina? ¿Querés ser princesa? Aprende mi vida.